Agentes de la Dirección Regional Cibao Central de la Policía Nacional apresaron anoche, señores, a 18 personas durante un amplio operativo ahí realizado en varios puntos de drogas desmantelados donde se ocuparon 37 porciones de esa sustancia maldita, prohibida, dañina y una bucheta grande ahí de presuntas, que presuntas, esos son semillas de marihuana, señores no la ven, no la ven, las intervenciones de los miembros preventivos de investigaciones criminales el DICRIN y de Acción Rápida tuvieron lugar en las comunidades Los Cocos de Jacagua La Cuesta, sector Cebollita, Santiago Oeste, Cienfuegos, Hoyo de San Antonio, La Piña, Santa Lucía La Mosca, San Lorenzo 1, 2, Alegría, En Sánchez La Fe, Villarosa 1, 2 y 3 también, y 3 también Los Solares, Barrio Duarte, La Pulga ¡Ay Dios Padre, pero escondido que estamos! Anoche, 18 personas durante un amplio operativo realizado en varios puntos de drogas desmantelados donde se ocuparon 37 porciones de sustancias prohibidas, una bucheta grande que se presume semillas de marihuana, entre otros objetos Entre las personas detenidas figura el presunto distribuidor de narcóticos Christopher Hidalgo, de 21 años, residente en el barrio San Lorenzo a quien le ocuparon 33 porciones de un vegetal y otras 4 porciones de un polvo blanco que se presume son marihuana y cocaína, además de la bucheta anteriormente mencionada una calculadora, una pistola de juguete, unas tijeras y dinero efectivo Gracias. 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 Gracias.